¿Qué me puedes contar de la certificación de hidráulica que da el Colegio de Ingenieros Civiles? Este, va, digo, ya cada vez más conozco más gente, digo, me doy cuenta de que la industria es muy cerrada, muy hermética, o sea, te vas conociendo gente y dices, ah, yo conozco a la Arobita, yo conozco a tal persona y pues ahí vas conectando y me salió un evento del Colegio de Ingenieros Civiles en donde te, no sé si es como una certificación que tomaste, por eso es mi duda, o es como un reconocimiento de que trata esta certificación. Yo soy miembro del Colegio de Ingenieros Civiles hace ya varios años, ok, y dentro del colegio existen varios subcomités, hidráulica, vías terrestres, geotecnia, topografía, construcción, administración, se me va uno que me perdone, al rato me van a reclamar, a mí no me mencionaste, pero bueno. Entonces, uno de esos subcomités es el subcomité de hidráulica, ok, que somos, y me digo que somos porque yo pertenezco a ese subcomité de hidráulica, junto con otros especialistas, ahorita somos el ingeniero, el doctor Ricardo Cavazos, Víctor Hugo Guerra Cobian, que aparte es amigo de toda la vida, yo y el ingeniero Florentino Ayala, ok, creo que se me va uno, pero no me acuerdo bien el nombre, o a lo mejor somos nosotros cuatro nada más, no me acuerdo. Entonces, ese subcomité es el que revisa los currículums y la experiencia profesional de las personas que quieren dedicarse a la hidrología y a la hidráulica para darle una certificación por parte del colegio. Ok, ok, como todos los agremiados somos ingenieros civiles, obviamente es el colegio de ingenieros civiles, y todos tienen una especialidad diferente, ok, no podríamos estar todos involucrados en todas las certificaciones. Entonces, por eso se hicieron esos subcomités, para poder enfocarnos en la especialidad, ok, entonces se pide, obviamente que es ingeniero civil, ok, que tengas una especialidad, ok, quieres dedicarte a la hidráulica o la hidrología, pues tienes que hacer una especialidad dedicada a eso. ¿Pero fuerzas tiene que ser maestría o? No, diplomados, cursos, y sobre todo, este, demostrar que has trabajado en esa área. Ok. Ok, y eso te da una certificación. ¿Qué ventajas tiene que otras personas que estamos trabajando en lo mismo, estamos diciendo, sabes que tú también sabes de él? Ok. Ok, hemos estado renovando, digo hemos, porque yo pertenezco al colegio y al subcomité de hidráulica, para poder que la certificación tenga un peso mayor en los procesos de diseño, ok. Ok, también, y me ha tocado en algunas ocasiones a mí, es, vas a entrar como perito en un pleito legal, ok, a mis clientes les encanta meterse en problemas, pero bueno, es parte del show del ingeniero, ok. Ok, entonces tienes que apoyarlos en todo y es, siempre es, sí, ok, yo lo diseñé, yo lo protejo, ok, yo lo, yo lo defiendo, entonces la certificación te da un respaldo también ante las autoridades, ok, ante las autoridades, este, legales o judiciales o lo que sea, para decir, y sabes que, pues, aparte de ser ingeniero, yo tengo una maestría, como lo dije en el podcast anterior. Sí, este, he tomado cursos de actualización y tengo la certificación y pertenezco al colegio de ingenieros civiles, ok, y yo soy parte del comité que da esas certificaciones, entonces, te va respaldando también tu mismo gremio, ok. Ok, entonces, la certificación no solamente es el papelito, es una responsabilidad total, ok, dijiste que sabías, te revisamos, vimos que sí sabes, ok, entonces, perteneces a un gremio en el que también, como colegio, te podemos hablar, ok, para poderte dar, este, o pedirte más bien un apoyo en algún proyecto que le llegue al colegio, ok. Ok, entonces, la certificación es buena, en el sentido de que te da un apoyo, eh, te hace perteneciente a el colegio de ingenieros civiles, te hace perteneciente a, al subcomité, al que tú quieras, ok, al que tú te estés especializando, eh, tienes que tener un tiempo mínimo en esa especialización, ok, decir, sabes que yo te necesito por el menos cinco, cinco años de haber salido de la universidad, tienes cinco años de experiencia. ¿Cuántos te has dedicado a la hidráulica? No, pues uno, a ver, ¿qué has traído? ¿Qué tienes? ¿Qué traes? Ok, y hay una serie de evaluaciones que se hace al expediente para decir, ¿sabes qué? Si cumple o sabes que le falta y no cumple. Ok, ok, este, me ha tocado ambos, tanto dar como, como no, rechazar, ok, ok, y es difícil, pero tienes que, tienes que ser frío, ok, o sea, como colegio, estás certificando un profesional, es porque en realidad sabe, ok, no puedes certificar a cualquier persona.